Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego, bienvenidos un día más a subsisten, gente, mirad ya está el lago, ¿vale? congelado. Y mirad esto que guapo, gente, no tengo que salir afuera nada, gente, me vengo aquí, paca paca, ala, ya tengo agua, sin salir de casa, ¿ahí o aquí? Estaba aquí porque estaba preparando para echarle agua a los cultivos, y otra cosa, gente, es que tengo los tendones encima y cuerda, porque me voy a hacer tres de estas, una, dos y tres, el tirón. Vale, vamos a depositar el tendón por aquí, porque nos vamos a mejorar la escopeta, gente, ¿vale? Me la voy a mejorar. Me pide dos lingotes, ¿tenemos algún lingote guardado? Mira, tenemos, ¿vale? Y de esto tenemos y de esto tenemos, me voy a mejorar la escopeta a un puntito de daño, ¿vale? Me habéis dicho que, Rucario, me ha dicho que si subo la escopeta tres puntos de daño, de un tiro me cargo a un cazador full equip, ¿vale? Si está full equip el tío de chaleco, casco, de igual lo que sea, si le meto un tiraco de escopeta bien dado, lo tumbo, ¿vale? Los animales caen de una y los cazadores también, ¿vale? Voy a mejorarlo un puntito, ¿vale? A ver si es verdad, si resulta el tema, ¿vale? Tenía pensado mejorarme el arco, en verdad, ¿eh? Que pide lo mismo, ¿vale? Tenía pensado mejorarme el arco, pero bueno, el arco lo podemos mejorar también, ¿vale? Tenemos que ir a la caza de pumas. Nos podemos mejorar todas las armas un puntito, en verdad. Y otra cosa que me quiero hacer, pero no podemos, porque está invierno, no podemos coger perlas, lo siguiente que nos vamos a hacer, que siempre se me olvida, gente, siempre se me olvida, disculpad, es la destilería, esta, ¿vale? Para poder hacernos molotovs, ¿vale? Eso también lo tenemos que hacer. Y dicho eso, vamos a coger esto aquí. Vamos a echarle aquí un poquito más de agua. Y a este otro poquito, ¿vale? Voy a coger agua y la voy a dejar haciendo ahí. Y nos vamos, ¿vale? Por ahí de paseillo. Vamos a llevarnos la caña. Llevamos este sedal. Esto lo dejamos por aquí. Y vamos a ver cómo se hacen más anzuelos ahora de estos, ¿no? Con palitos, cuerda y gusanos. Palitos, cuerda y gusanicos. Vamos a hacernos unos cuantos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, bla, 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 bla. Ahí más o menos, ¿no? Más o menos, ¿eh? No nos vamos a flipar. Vamos a dejar los palitos por ahí y nos vamos, gente. Let's go. Vamos a comer un bocado de algo. Va a estar ahí más o menos full. Vamos a mandar una fruta de estas de las nuevas. Venga, por comerla. Tanto ricas. Y nos vamos. Let's go. Vámonos. Tengo el poncho puesto. Tengo todo puesto, ¿no? Vamos a un lago, gente, a probar lo de pescar en el hielo. Que me habéis dicho que los que lo habéis probado... A ver, mira. Vamos a probar esto. A ver, la gallina. Tengo que ir así y cuando me vea echar a correr, ¿no? Corre, desgraciada. Mira, mira, que la pillo, ¿eh? Se va hacia el lobo, la zorra. ¡Ay! Casi la pillo tú, pero me ve el lobo. Mira, está el puma. Está el puma, ¿eh? Uf. ¿Cuánto está esto de vida? Me lo va a tumbar, ¿eh? Vale, voy a ir a por el martillo, gente. Y los clavos, ¿eh? Voy a por el martillo y los clavos. Reparamos eso y matamos al puma. Y luego nos vamos de pesca. Muchos lobos hay aquí. Lobo... Cuidado. Cuidado con quien te enfrentas. Que voy ya equipado hasta los dientes. Vale, peña. Deciros también, ¿vale? Igual ya el sorteo estará subido. Pero por si alguno se ha despistado, voy a subir un vídeo de... de cómo participar en el sorteo que voy a hacer por llegar a los 100 suscriptores, ¿vale? Voy a sortear un regalito. Si queréis saber lo que es, pasaros por el vídeo y... echarle un vistazo, ¿vale? No perdéis nada. Y nada. Dicho eso, pues nada más, ¿vale? Y vale, veníamos a por el martillo. Veníamos a por el martillel, ¿eh? Vamos a cambiar por el pico. El pico, llévatelo. Vamos a coger clavos y madera, gente, para reparar aquella estructura y matar a los pumas, ¿eh? Mirad lo que tenemos ahí. Minerales bastantes, una caja de munición por ahí. Hay otra caja allí. Y let's go. Vámonos. Y el lobo blanco aquí. Lobo, como me das el coñazo, tío, te voy a tener que partir la boca. Yo no digo nada. Va a venir, ¿eh? Vale. Que no me vea el puma. El puma si viene, sí le va a pegar a la estructura. El lobo se va. Pero el puma sí viene a atacar la estructura, ¿eh? Vale, vamos allá. Vamos a reparar esto, gente. Que no queremos problemas. Estoy hasta por poner esto de metal. Mirad lo que os digo. Venga, listo. Puma. Roquete. Ahí la llevas. Vente. Sí, sí. Ahí la llevas, loco. Ahí está. Easy pisi. ¿Vale? Estructura for the win. Pues ya estaría. Y apenas le ha hecho daño. Mira, ya que estamos aquí, la reparo. Y ahora me tengo que lavar las manos. Tenemos que volver a base. Así ya guardo los tendones. Hay una... Buah. Mira, voy a espantar al lobo de ahí. Un flechazo. Me quedan dos flechas, ¿eh? Me toca hacer más. Sí, sí. Míralo. ¡Ostras! ¡Qué buena! ¡Ostras! ¡Qué guapo esto! Bueno, ya está. ¿Habéis visto qué fácil lo he alejado? Del loot. Venga. Déjame coger la caja. ¡Oh! ¡Nice! Y hay otra caja ahí. Venga, me la juego. Venga, gente, que tenemos que ir a un lago a probar lo de los pececillos, ¿eh? Ahí tenemos la otra estructura. Allí sabemos que tenemos otro puma. Por allí tenemos otro puma, ¿vale? Hay que localizarlo y matarlo ya. Mira al cazador ahí, cagando. Me está campeando el notas, tú. Vale, dejarme sacar esto y poner el pico. Porque vamos a... Había un montón de minerales allí por nuestra base. Igual me los pico ya. Había un montón, por eso los quiero picar. Y venga. En invierno ya sabemos que salen escaramujos de estos. Se llaman. Yo he llamado la escaramuza ayer todo el rato. Y se llaman escaramujos. O algo así. Me he dado cuenta editando el vídeo que he estado todo el rato escaramuzas, escaramuzas. Y se llaman escaramujos. O algo así. Creo que son escaramujos, realmente. No sé qué planta es, la verdad. Si en España la hay, no la he visto nunca. Mira, han desaparecido los minerales todos que había en estas piedras. Te veo un montón. Gallina, te vas a quedar ahí encerrada. Te vas al vacío. Se suicida. ¡Ah! La he pillado. La he pillado, gente. Sí, señor. Ya soy todo un experto. Vosotros os estaba engañando, realmente. Soy un experto cazador de gallinas. Lo que pasa es que no lo quería decir. Mira. Pues mira, para el corral. Al corral se va. Venga, quédate ahí. ¡Uh! Agua y comida quiere. Ya empezamos. Yo me tengo que lavar las manos. Lávate las manos. Anda, venga. Pon esto por aquí. La grasa. La guardamos. Vamos a guardar lo que son todos estos materiales ya por aquí. Vale, por ahí. Vamos a coger unos tomates. Son buenos para la gallinita, ¿no? ¿Cuántos come? Bueno, se zampa bastante. Si le da agua y todo. Vamos a pillar por aquí más de esto. A ver, hombre. Ahí no te deja. Aquí. Tenemos que comer ya. ¿Habéis visto el frío? Como me destroza, gente. El frío es brutal. El frío me desintegra, peña. Es brutal. Ya tengo que comer filetacos y de todo aquí. Venga. Y vámonos. Ándate tú. Venga. Un tomate. Vámonos. A un lago o a algún... Esperad. Joder, macho. Siempre. Unidos. Dos cartuchitos para reponer la escopeta. Y ahora han salido los minerales ahí, gente. ¿Pero esto qué es? Me estaba tirando el juego. Ah, claro. No eran aquellas. Eran esta piedra. Ahora me han salido los minerales aquí. Vamos a pillarlos. Creo que es zinc. Pero bueno. Todos son minerales. Me lo voy a llevar. Todo es material que nos es útil para hacer algo. Eh, caja cheta. He visto una caja cheta de refilón, eh. Aquí a la izquierda. Me ha aparecido una caja cheta muy larga. Era muy alargada. Para Betu. Que me ha dicho que estaban extinguidas. Que siempre va con una ganzúa encima y dice que no encuentra una caja cheta. Pues puedo confirmar que sí que las hay. Porque creo que he visto una aquí, eh. Mírala. Ahí está. ¿Veis? Qué vista tengo, gente. Aquí está. La he visto de refilón. Gigi's. Yus. Y tendones a montones, gente. Ay, Dios mío. Qué suerte, gente. Así me puedo hacer también la destilería. Que nos pide tres... Tres cuerdas también. Lo que pasa es que nos pide también dos placas base, si no me equivoco. Vuelvo a base otra vez, ¿vale? A depositar las cosas. Y, gente, pasa un frío aquí arriba, gente. Tengo que ir para abajo. ¿Probamos pescar en el lago? Pequeñito que tenemos ahí. ¿Será buena idea o me voy directamente al mar? Podemos probar en el lago y si no pica nada nos vamos al mar. Venga. Lo de arriba lo tenemos que poner bien también. Está mal puesto. ¿Lo veis? Me he fijado editando ayer también. Un montón de tendones. Peña, trece tendones. Joder. Pues mira, no me ha hecho falta ni matar. Y me han dado cartuchos. Cartuchos. Y de todo. Proteínas de estas tengo un montón también. Serán para comer cuando yo quiera. Y vámonos. Sí. Tierra, loco. Pues vale. Vámonos. 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 Vamos al lago este que tenemos aquí abajo primero. En invierno salirá alguna planta nueva. Aparte del escaramujo. Porque el escaramujo fue entrando el invierno y no. No era invierno-invierno, ¿no? No estaba el lago congelado todavía. A ver, gente. Venga. A chita. Y vamos a probar esto. Aquí en el medio y medio del lago, tú. A ver si no me voy a caer y me voy a morir ahí congelado. O tieso. Uy, uy, uy. Que se suena y todo. Vamos a ver. Mira, gente. Mira, mira, mira. Qué guapo. Guapísimo, ¿eh? Gua, qué épico, tío. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ostras, qué guapo, gente. Qué guapo, peña. A ver si pican rápido, por lo menos. Ahí se mueve, ¿eh? El sedal. A ver, a ver. Ahora es un cazador. ¿Te imaginas que sale un cazador enganchado? Que se ha quedado ahí debajo del agua. Y no pica nada, ¿eh? En los lagos estos me decís que alguien pesca aquí, pero yo no pesco ni... Aquí pesco el aburrimiento. Aquí se pesca el aburrimiento, gente. No sé, a mí en los lagos estos es que no me pica ningún pez, gente. ¿Vale? Igual este lago es poco profundo. En el mar sí que me pican un montón, ¿vale? A ver, será cuestión de paciencia, ¿vale? Al que le guste esperar aquí y sea pescador y le gusta la paciencia y la tranquilidad. No tenga apuro. Sí, se puede echar aquí diez minutillos. Aquí a la espera. Imagino que acabarán picando, pero... Estras, ¿eh? Yo no valgo para esto. Tengo paciencia, pero no tanto. No, gente. Me voy al mar, ¿vale? Aquí no pican, locos. No, no, no. O por lo menos en este lago no, ¿vale? Si hay lagos más profundos puede ser. Pero en este lago en concreto, gente, no me pican, ¿vale? Bueno, ya lo he intentado un montón de veces y en ninguna he salido de aquí sin éxito. Todas las veces he salido sin éxito de ahí. Así que nos vamos a la playa. Vamos a la playa. ¿Se puede cantar o es copyright eso? Si yo canto una canción de alguien famoso, es copyright, ¿o no? ¿Alguien lo sabe? No vale. Aquí estamos. Aquí tenemos a los vecinos, locos. Que eso cuando tenga molotovs le tiro la casa abajo. Y lo guapo de esto que mira. Me puedo ir casi cerca de la isla aquí al medio y medio, gente. Y ponerme aquí a pescar tan augustamente. No me va a venir ni Perry aquí, ¿eh? Míralos. Qué contento. Está el tío todo contento, ¿eh? Como no les ataco, están más felices que yo qué sé. Aquí voy. Aquí mismo. Venga. Qué guapo esto, gente. Esto está guapísimo. Esto ya lo tenían que haber metido ya hace mucho tiempo. Cuando yo empecé la serie y llegamos a la nieve y me puse a picar con el hache, que dije, hostia, esto estaría guapo que se pudiese romper. Pues mirad. Qué guapo, ¿eh? Sí, señor. Ah, como yo lo pensarían mil millones de personas que juegan a subsistence. Porque es que tenía toda la lógica del mundo. Incluso hasta podrás coger agua. Picas ahí y puedes coger incluso hasta agua. Pero bueno, el agua es absurdo porque de la nieve ya la coges. Vamos a ver aquí lo rápido que tarda en picar un pez, ¿vale? Me ha dicho... Ahí quién fue, no me sale el nombre. Ah, cachis. Bueno, me habéis dicho que alguien ha ido con 12 anzuelos y de 12 anzuelos ha salido con dos percas y un no sé qué. A ver yo con qué salgo. Con una bota y un, no sé, una botella. ¡Ostras! Va un tío, un cazador con una chaqueta blanca, gente. Va todo camuflado. Y va el tío, míralo. Ahí sentado la hoguera con una chaqueta blanca. Brutal, tú. Va todo camuflado. Yo quiero una de esas, ¿eh? Esas te la pueden dar si los matas. La chaqueta blanca esa. Va todo camuflado. Estaría épico. Estamos locos. Aquí no pica ni... ¡Ahí está! Sí que ha picado. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, sube! ¡Míralo! Mira, este es nuevo, ¿vale? Este es uno de los nuevos. Ya lo habíamos pescado, pero este es uno de los nuevos. Venga, otro lanzamiento, gente. A ver si pica algo nuevo, ¿vale? Voy a hacer aquí la espera. Cuando pique, lo enseñamos. Porque esto tarda un poquillo. ¡Otro, gente! ¡Otro, peña! A ver qué es. ¿Qué es esto? Un cocodrilo. Es pequeñito, ¿eh? Vale, este no es nuevo, ¿vale? Venga, otro intento. Otro intento, ¿vale? Vamos a hacer tres pescas por día o así y poco más. Vale, no me voy a pasar los días pescando. Si estuviese jugando yo solo, tranquilo y relajado, sí. Pero no vamos a ver un vídeo de yo pescando en subsistence, ¿no? Uy, qué rápido pican, ¿eh, gente? Estos van picados rápido, los tres, ¿eh? ¿Ves la diferencia? Y en el lago... En lo que he esperado allí he pescado aquí tres. Es pequeñito también. Otro de estos enanos, gente. ¿Cuánto...? Tiro otro, que lo he pescado bastante rápido. Voy a tirar otro sedal, ¿eh? Venga. Un cuarto. Vamos allá. ¡Qué rápido pican aquí, gente! ¡Dios mío! Me están picando uno tras de otro, prácticamente, ¿eh? Este es tocho, este es tocho, ¿eh? Este es nuevo. ¡Mirad, gente! ¿Qué es esto? ¡Qué guapo! ¿Cómo se llama esto? ¡Dios, qué feo! Lo ha alargado. Un lucio. ¿Vale? Este es el que me había dicho que había pescado un lucio y me faltan las percas, ¿eh? Ah, sí. La perca es esta. ¿Vale? Y un lucio. Estos dos son nuevos, ¿vale? La perca y el lucio. Pues GG. Este tiene que dar bastante. Lo mismo que uno de los tochos. Esto, evidentemente, lo cultivo para aceite todo. Y, ¿vale? Pues ya está. Perfecto. ¡Vámonos! Voy a ir hacia base. ¿Vale? Ya hemos venido a pescar para ver si encontrábamos algún pececillo nuevo. Y parece que en invierno el lucio se consigue en invierno, me parece. La perca creo que sale en todas las épocas, puede ser, porque ya nos había salido en otoño. Pues vale. ¡Vámonos! Nos vamos a ir a base para preparar la electricidad y todo esto para hacernos la mejora de la escopeta, ¿vale? Vamos a hacer la mejora de la escopeta. Y esto que lo puedo picar es de aquí. Claro que siempre... Venga, vámonos. Cajas chetas que no me aparezcan ahora, porque como... No, ahora no tengo ganzúa, ¿eh? Nos tenemos que hacer una, eso sí. Antes de salir de base el próximo día, hay que hacerse una ganzúa. No podemos salir de base ya sin ganzúas. Eso ya es... Pecado. A estas alturas, ¿eh? Ya es un pecado. Ya tendríamos que tener una encima, pues nos encontramos otra del tirón, pero bueno. No nos da la electricidad para tanto. ¡Uh! Dios mío. Un escalador nato. Minerales sí, siempre que pueda hay que pillarlos. ¡Uf! Estamos de sed y de todo en la B. Vámonos a base. ¿Conejete también lo puedes pillar corriendo? Supongo, ¿no? Gallinas llevo dos ya, ¿eh? Ayer una y hoy otra, ¿eh? Ya estoy batiendo mi récord de cazador de gallinas sin... Mira. Sí que hay escaramujo de este. Escaramujo creo que se llama. Lo vamos a... Escaramujos, ¿vale? Efectivamente. Y yo llamándole escaramuzas ayer, o no sé cómo le estaba llamando tú. Una escaramuza aquí en España es una... Una reyerta, una pelea. ¿Vale? Significará más cosas. Pero bueno, una de las que se me ocurre es que significa eso. Mira, otra. Otro escaramujo. Escaramujillo. ¡Bonús! Vamos a abrir aquí. Más vendas, por favor. 40 vendas. No. Ah, por lo menos me podría dar una semilla de algodón en vez de la planta esa, tío. La semilla más inútil. Esa la podían quitar del juego, la verdad. Esa semilla o no. No, ¿estáis de acuerdo conmigo? No, ¿para qué vale esa semilla? En PvE, por lo menos, yo creo que para nada. Porque esa planta te la encuentras por el mapa a tu tiplén. Vámonos. Sé que vale para hacer biofuel. El biocombustible ese estará súper cotizado en PvP. Imagino, no sé. Por eso estará para plantar esas semillas. Imagino que será por eso, ¿verdad? Corregirme si me equivoco. Pues vale. Está oscureciendo, gente, pero me da igual. Vamos a... Mira. El cazador de gallinas. ¡Vamos, loca! ¡Que te voy a pillar! ¡Dios! ¿Cómo escala? Esa no la pillo ya ni queriendo. ¡Vamos, que te pillo! Lo voy a intentar, ¿eh? Corre, que te pillo. A ver, le vamos quitando distancia. ¿Fijáis? ¡La he pillado! ¡Dios, gente! Soy ya cazador de gallinas, ¿eh? Yo no digo nada. Soy el César Millán de las gallinas. ¡Ostras, chaval! ¡Qué guapo! La stamina te vuela, ¿veis? Esta planta es la que digo yo, que me han dado una semilla, que es esta. Y supongo que es para plantar esto, pero esto por el mapa hay un montón. Imagino que será pues para eso, para PvP. ¿No? Para tener plantas de esas y hacerse biofuel ahí a saco. Bueno, venga, vamos allá. Tengo que coger madera. Y echarle aquí. Maderita. Coger el agua. Ir a mirar a nuestra gallina, que ahora tenemos un animal. Hay que acordarse. No vaya a ser que se nos quede todo tieso aquí el pobre. Level 1. A level 3 lo tenemos que matar, ¿eh? Porque ya nos sigue subiendo de nivel. Venga, vamos a echarle ahí al pobrecillo de beber bastante. Y venga, gente. Yo voy a ir vaciando el inventario, como siempre. Y vale, ¿cuánto tenemos? ¡Ostras! ¡Cuánta electricidad! Pues ya está. Para hacernos la mejora, ¿no? La electricidad la tenemos y la masa. Pues venga, vamos allá. Son los tres tendones. Dos de estos. Chips, creo que era. Chips. Y las partes de las armas estas, ¿eh? Ahí está. Mejorando, ¿vale? Venga, gente. Vamos a mejorar la escopeta a un puntito de daño. A ver si se nota ese daño, ¿vale? No hemos mirado el daño que hace, realmente. Lo podría haber mirado. Lo podría haber mirado. Porque, por ejemplo, la pistola me pone el daño que hace. No. Le podemos poner una linterna también. A las armas, cierto. Eso por ahí. Vale, gente. Venga. Nuestra primera arma mejorada también, ¿vale? Giggis. Y ahora nuestro objetivo es comer, lo primero. Vale. Comidos y bebidos y de todo. Y nuestro objetivo es hacernos esto. Que nos pide... Pues nada. Esto no puede ser. Hasta pasado el invierno. Por el tema de las perlas, ¿vale? Porque solo podemos hacer una placa base. Y nos pide tres. Solo podemos hacer una, ¿vale? Tenemos aquí la acción metálica esta, gente. ¿Qué hago con esto? ¿Qué me recomendáis? Vale. Tengo doce. Me podría... Son cuatro por tres doce. Me podría mejorar, pues, paredes de la base y cositas. Pero recomendarme en qué me lo puedo gastar mejor. Si hay algo más útil. ¿Vale? Ahora mismo. Aunque podría mirar aquí. Seguramente haya algo útil. Si utilice eso. Aunque me puedo hacer yo también paneles, ¿eh? Con mirar, ¿eh? Y no es nada... Ostras. Pues son bastante fáciles de hacer. Dios. Me puedo hacer hasta la escopeta pepina esta de doble cañón, ¿eh? Piezas de estas tengo un montón. T4, gente. Tampoco son muy caros de hacer. Lo único por las piezas estas. Nos deberíamos de hacer... Pues esto es fácil, ¿eh? Nos tenemos que hacer uno por lo menos para petar la casa cheta. Linterna. Bueno, la linterna es carilla, ¿eh? La desgracia. Pero bueno, lo que requiera de paneles es así. Los molos. Granadas. Tenemos que empezar a hacernos de esto, ¿eh? Tanto granadas como C4s y molos. Hay que empezar a hacerse, ¿vale? Si queremos ir a raidear prontito a alguien. Hay que empezarse a hacer algo de eso. Y esto también es fácil de hacer. No pensaba yo que iba a ser tan easy. Pues vale. Pues ¿qué me hago, gente? Esto. ¿Me puedo hacer la refinería? No, ¿cómo era esto? También nos pide dos paneles, tío. Me caches todo y nos pide paneles ya a partir de ahora. La cocina. La cocina... Ah, mira. La cocina no. Nos pide seis lingotes. 30 de chips de estos. ¿Qué dices? Qué caro. El radiador no me lo hago. Esto es inútil de todo. O yo lo veo una cosa tan inútil. 12 de cristal. El almacenamiento este. ¿Pero esto qué es? ¿El arca de Noé? Esto es el arca de Noé, ¿no? ¿El armario este? O vale, gente. No sé qué hacerme. ¿Vale? Ya me diréis. La refinería esa, evidentemente. La destilería. Pero bueno, eso tiene que ser pasado el invierno. Yo digo ahora, en el invierno, ¿qué nos podemos hacer? Porque no tengo perlas. No tengo perlas. Entonces, ¿qué nos podemos hacer? ¿Qué nos requiera perlas, gente? Cositas de aquí. Puedo aprovechar el invierno para ir crafteando aleación de esta, por ejemplo. O ir haciendo granadas. O C4s, ¿no? ¿Vale? Decidme qué queréis que haga. Pues vale, gente. Creo que vamos a ir dejando este episodio por aquí, ¿vale? Nada, nada mal. Hemos cazado un puma. Hemos descubierto peces nuevos. Hemos mejorado la escopeta. Mira, tiene un puntito rojo ahora. Qué guapo. ¿Vale? Esto ahora reventará. Y nada. Y eso ha sido todo. ¿Vale? Pues nada, gente. Ya sabéis. Si os está molando la serie, no dejéis de apoyarla con vuestro like. Suscribiros si no lo estáis para más contenido de subsistence. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.